Esta desanimada como siempre Después voy a soltarle aquí Lo voy a soltar a poquito A ver de nuevo que pasa A ver si esto fue casualidad O eso es locura Ahí va Miren esto Miren como le hace el pote Como una hembra Miren como hembra El pote es macho, varón masculino Para que no se haga nada pensar El pote lo que esta es quemado El pote es como camacho Lo mismo facha hembra que facha macho Tiene apollito loco trocado Apollito pito Tiene apollito pito trocado loco Tiene apollito pito trocado loco Tiene 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 Es Tiene Tiene ...y eso es para que vean que son dos machos... ...y ahora... ...y no hay idea que haja más lavado más... ...y entonces... Gracias.